El secretario general de UGT insiste en que se debe acabar con ciertas fórmulas de la nueva economía. ¿Qué es el secretario general de UGT, Pepe Álvarez? ¿Qué es el secretario general de UGT, Pepe Álvarez? El secretario general de UGT considera necesario que policía y guardia civil actúen también de autoridad laboral. ¿Qué es el secretario general de UGT, Pepe Álvarez?